Música Comenzamos nuestra emisión de hoy escuchando a los usuarios de la empresa Fini en Beidupar que están cansados por el mal servicio que viene prestando la empresa en el departamento del Cesar pero además preocupados porque cada día se incrementan los valores de las facturas y ahora están colocando los contadores de manera aérea preocupación que ha generado incluso protestas en diferentes sectores de nuestra capital Comenzamos las informaciones con esta noticia, bienvenidos Música Los recibos de luz han aumentado, oye, 30, 40, hasta 50 mil pesos ha sido el aumento Entonces eso prácticamente nos está afectando a nosotros Ahora es que la luz, estamos esperando este nuevo recibo que nos ha llegado para ver en cuanto nos va a venir Lo único que yo espero con ello es que ellos sean conscientes que somos personas de recursos económicos Y no estamos en una situación Ya que nosotros somos personas de la tercera edad que no trabajamos Mire, vea, yo estoy ahora en el momento en casa Que me atropelló una camioneta Y tengo cinco meses de luz en mi casa De aquí del apartamento donde yo vivo Que no lo he podido cancelar En el momento Por en la situación en que yo he estado Que estoy en terapia, es de la mano ahora Ya me retiraron los clavos y estoy en terapia Entonces yo espero que nos colaboren Grave, grave porque la verdad que está llegando demasiado Demasiado costoso Y a veces no las quitan Se va mucho la luz acá en el sector Demasiado caro Yo por lo menos acá que nada más somos cuatro personas Yo estoy pagando casi 180 y pico mil pesos de luz Que día me llegó, que mes me llegó un recibo de 250 mil pesos Que nos colaboren, que traten de llegar a un acuerdo Y bajar esos recibos Porque la verdad que la situación ahorita mismo No está como para uno estar regalando tanta plata Mira que nosotros venimos de sola a sola de trabajar O sea, es súper caro Súper caro es que llega aquí el recibo ese Antes yo pagaba 95 y ahora viene 130 y pico 140 Ya lo que uno se gana no alcanza Que se ponga las pilas y trata a uno con cuidado Porque si no, hay que robarle Así como le roban a ellos A uno también no tiene que robar Súper altísimo, compadre Yo pagaba 88, ahora me estoy dando de 180 a 190 No, que pongan más orden en la situación esa Que nos llevan alto, nos llevan aquí, vea Nos llevan jodido Súper alza, muy alto los costos Continuamos con las informaciones En esta emisión de RTA Noticias Arrodillado Así fue asesinada una persona en el barrio El Carmen De esta capital La situación generó temor en el sector Y preocupación para muchos vallenatos Un nuevo hecho de sangre ocurrió en el municipio de Valledupar Se trata del asesinato de un hombre identificado Como Javier Molina Martínez En la carrera sexta calle 17A En el barrio El Carmen de la capital del Cesar El crimen se presentó en horas de la noche del lunes 28 de agosto En el sector mencionado El hombre fue ultimado a bala de rodillas Por sujetos armados que le dispararon en la cabeza Acabando con su vida de manera inmediata en el sitio El cuerpo de la víctima fatal Que vestía un pantalón color negro Y camisa de cuadros Quedó tendido a un lado de la vía boca abajo Hasta el sector arribó la policía judicial Para llevar a cabo la inspección técnica Al cadáver Que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal Para la necropsia de rigor Con este hecho de sangre Se elevan a 94 las muertes violentas En lo corrido del año 2023 En la capital del Cesar Casos que han causado zozobra en la comunidad Quienes exigen mayor seguridad en la ciudad Seguimos con las informaciones judiciales Vamos hasta el sur del Cesar En Río de Oro Allí está la noticia Del asesinato de un hombre Por parte de sicarios Que llegaron hasta su lugar Para propinarle varios disparos Como Emilio Navarro Fui identificado el hombre asesinado Con arma de fuego En zona rural del municipio de Río de Oro En el departamento del Cesar El hecho de sangre Se registró en horas de la tarde Del lunes 28 de agosto De acuerdo a las autoridades Sujetos armados abordaron A la víctima fatal Que era natural del corregimiento El salobre Jurisdicción del municipio mencionado Acabando con su vida De manera inmediata En el sitio Se conoció Que el fallecido Era de profesión mototachista La policía judicial Realizó la inspección técnica Y levantamiento del cadáver Asimismo Iniciaron las investigaciones Correspondientes Para determinar Móviles autores De este crimen Continuamos ahora Con las informaciones En el norte Del Cesar En Codazzi Un exfutbolista Del Atlético Cesar Falleció En un accidente de tránsito En carretera De esa localidad Junto con su acompañante Del vehículo Conmoción Ha generado En la comunidad Vallenata El trágico desenlace De Carlos Manuel Chiquillo Brochero Quien fue jugador Del club Atlético Cesar Y del joven Yesid Arnaldo Daza Quienes perdieron la vida En un accidente de tránsito El siniestro Ocurrió en horas de la mañana Del martes 29 de agosto En la vía entre el corregimiento De Santo Isabel En el municipio De Curumani Cesar Y San Roque El exfutbolista Se desplazaba En un vehículo De placas LGV 835 Junto a su compañero De trabajo Yesid Arnaldo Daza Cuando ocurrió Este lamentable suceso Que le cegó la vida De acuerdo a las autoridades Yesid Daza Conductor del automotor Habría perdido El control del mismo Lo que ocasionó Que se saliera de la vía Y colisionara Contra un árbol Chiquillo Brochero De 56 años Y Daza De 35 Murieron de manera inmediata En el lugar de los hechos Quedando atrapados Al interior del automotor Por lo que organismos De socorro Intervinieron Para poder rescatar Los cadáveres Se conoció Que Chiquillo Residía en el barrio 12 de octubre E incursionó En las décadas De los 80 y 90 En el equipo atlético Cesar Familiares y amigos Lamentan el fallecimiento De las dos personas Describiéndolas Como grandes seres humanos El Cesar Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable Comienza la información política Aquí en RTA Noticias Información confiable Del proceso electoral Que se cumple En el departamento Del Cesar Ya tengo listo Mi celular Con las preguntas Para nuestra primera invitada En vivo En el día de hoy Pero antes Vamos a presentarles Información de la candidata A la gobernación Del Cesar Elvia Milena San Juan Quien está entregando Noticias de su campaña política Ya me encuentro Con nuestra invitada especial Hasta los corregimientos Del norte de Valledupar Llegó Elvia Milena San Juan Acompañada de su equipo De trabajo Para presentar sus propuestas Que buscan dignificar La vida de los cesarenses La candidata A la gobernación Del Cesar Anunció que dentro De su programa de gobierno Está adelantar La construcción De la vía Que permite llegar A Huacoche Los corazones Y otras poblaciones Sin tener que cruzar Toda la ciudad De igual manera La abogada Escuchó atentamente A los habitantes Sobre la larga lista De inconvenientes Que aquejan a todos En la zona norte Del municipio Elvia Milena San Juan Sigue con el firme compromiso De conquistar Los corazones De los cesarenses Para que sean ellos mismos Quienes se conviertan En multiplicadores De su campaña A la gobernación Del Cesar Aquí continuamos En RT Noticias Con más información Política Con invitados Se trata de Claudia Margalita Zuleta Murgas Del municipio De San Diego De las Flores Muy buenas Buenas noches Bienvenida a RT Noticias Hola Waldo Muy buenas noches Te saludo de manera Muy especial a ti A todos tus televidentes A todas las personas Que se conectan A través de las diferentes Plataformas ¿Cuáles son esos Sabores de su tierra Que aún conserva En su corazón? Ay, el sabor De la arepa y queso Es el primero Arepa y queso ¿Con qué? Con carne molida No, la arepa y queso Es arepa y queso Estamos conversando Con Claudia Margarita Zuleta Es candidata A la gobernación Del departamento Del Cesar En San Diego Hay unas mujeres Que se hacían llamar Las parqueras ¿Usted perteneció A ese combo de mujeres? No, no, no No eran de su época Esas eran las mujeres Que vivían alrededor De la plaza Que claro Tengo muchas amigas allí Pero no, no Yo no era De ese grupo Claudia ¿Qué le ha significado El Zuleta a usted? El apellido El apellido Zuleta Bueno No ser parte De una familia Que es muy querida Yo recibo Heredo Y lo digo Con mucho agradecimiento Digamos Ese cariño Que la gente Ha depositado En la familia Zuleta Por lo que ellos En la cultura Han representado Para Valledupar Y para el Cesar Y para Colombia En estos días Que mi papá Ha salido mucho conmigo A caminar A saludar A visitar Pues Obviamente Es un legado Muy grande Del cariño De la gente Y del respaldo Hay gente que me dice Voy a votar por ti Porque eres la hija de Poncho Y yo quiero a Poncho Y yo quiero a Poncho Definitivamente Es un migrante Poncho se suma ¿No le resta? Suma, suma Pues no sé De pronto algo resta Pero yo estoy segura Que es más lo que suma Claudia Margarita ¿En qué parte de su corazón Está Luis Humberto Gómez Gallo? No En un lugar muy especial De mi vida De mi corazón Hace parte de mi historia Luis Humberto Gómez Gallo Para los que no saben Es el papá de mis hijos El primer amor de mi vida Es Digamos De alguna manera Marcó mi historia Sin duda Marcó mi historia Porque Con él Aprendí muchas cosas De hecho En mi vivencia Con él Me enamoré mucho más Del servicio público Y de la política Porque él era un hombre En esencia político ¿A usted por qué Le dio miedo a renunciar En su momento A la asamblea Y comenzar a trabajar Fuerte para la gobernación ¿Por qué le dio miedo a renunciar? No, no fue miedo a renunciar Yo creo que la asamblea Es una Una tribuna Es un escenario Perfecto Para el ejercicio político De hecho Las corporaciones públicas Son corporaciones Político-administrativas O sea Ese es un escenario Político por esencia Y lo que yo hago Que es una labor De oposición política Digamos Se hace Mejor Desde allí Que desde afuera Y tienes un escenario Legitimado Para el control político Sin ataques personales Ha sido Serio Y Ha sido responsable Y por lo tanto Ha producido resultados Entonces no le encontraba sentido Abandonar el escenario Cuando aún yo podría Participar en el debate Sin salir de ahí Entonces es un escenario Que yo creo que Necesitaba seguir ocupando No era porque necesitaba Los 15 millones de sueldo No, el sueldo también Yo soy una mujer Que no Yo no soy una mujer Rica Yo no soy una mujer rica Yo vivo de mi trabajo Toda la vida he vivido De mi salario Soy una mujer asalariada Y por supuesto Que también necesito Mi trabajo Ha llorado usted Escuchando a la gente En las veredas En los pueblos pequeñitos Sí Muchas veces Muchas veces Y ¿saben qué es lo que más me hace llorar? Los niños Yo tengo una empatía De verdad Que yo misma no me la creo Y no la entiendo con los niños Puedes ver los videos de mi campaña Yo vengo a un lugar Y veo a los niños Los saludo Y no me dejan andar O sea, se me pegan Y me abrazan Y me besan Y cuando me voy Lloran Y dicen No te vayas Quédate O sea, hago muy fácil Empatía con los niños Con las niñas Y a mí me duele mucho O sea, a mí me parte el alma Y eso me mueve A actuar Cuando yo veo las condiciones Como crecen los niños En los pueblos En los corregimientos del Cesar O sea, unos niveles de pobreza De precariedad Cuando veo esas escuelas O sea Unas condiciones precarias Hay que uno Que vive en Valledupar Crea que eso no pasa Así es Pero cuando tú sales A los pueblos del Cesar Y vas a sus corregimientos Y a sus veredas Y ves Que los niños No tienen siquiera una escuela Que los niños están ¿Cuántos años tienes tú? 10, 11 años Unos niños de este tamaño Y tú enseguida entiendes Que es la desnutrición Que no los ha dejado La desnutrición crónica Hay una pregunta Que yo siempre hago aquí Al finalizar las entrevistas Es ¿Cómo se visionan Los candidatos A diferentes corporaciones En este caso A cargos uninominales El 30 de octubre A las 6 de la mañana ¿Usted qué visiona Para ese día? Yo sé que el 29 de octubre Con la ayuda de Dios Por la voluntad de Dios Y del pueblo del Cesar Voy a ser elegida Gobernadora de los cesarenses Y el 30 estaré Bueno Después de haber abrazado A mucha gente Aquí en Valledupar Estaré preparando Mi primera gira Por el departamento del Cesar Porque quiero ir Acá a municipio nuevamente No solamente agradecerle A la gente Sino a decirle Pongámonos pilas Porque hay que empezar A trabajar Y yo le he dicho A la gente Vamos a hacer un gobierno Con todos De todos Para todos Porque si hay una cosa Que le afecta hoy A la gente Es la exclusión La exclusión La gente se siente Que no hace parte Del gobierno La gente siente Que eso allá Es de una gente Que son los dueños De la gobernación Y eso no es conmigo Y nadie tiene derecho A opinar A decidir A consensuar A trabajar de la mano Entonces yo le he dicho A todos los rincones del Cesar Vamos a trabajar juntos Y voy a venir otra vez Para que escojamos Equipos de trabajo Para que cada región Del departamento Tenga representantes En el gobierno Para que construyamos juntos La visión de desarrollo Y vayamos a trabajar En la construcción De un plan Que nos represente a todos Y nos beneficie a todos Muchas gracias Y buenas noches Ubaldo Muchas gracias a ti Abrazos y besos para todos Aquí seguimos En RT Noticias Con más información política Un ambiente de alegría Y emoción Se apoderó De las calles de Valledupar Cuando varios niños Y niñas del barrio Amaneceres del Valle Le dieron una cálida bienvenida Al candidato A la alcaldía de Valledupar Ernesto Orozco La emoción Se hizo evidente Cuando los niños Coreaban la canción Del candidato Todo con Ernesto El que arregla esto Me acabó de estar Néstor Orozco Con Ernesto Ya se acabó Desde el día Que Ernesto Y yo nos conocimos Fui de pronto Aquella persona Que un día De pronto se volvió viral Porque estaba en mi casa Venía a la Tambobando En esa época Estaba también Aspirando a la alcaldía Que hoy es alcalde Y venía a la Tambobando Y yo me puse a bailar Y él llegó hasta donde yo estaba Yo no lo llamé Y bailó conmigo Y después que bailó conmigo Me dijo Tú pegadas conmigo Y yo le dije No, yo pegadas con Ernesto Y pues Mi apoyo Así como ese día Honestamente Ha sido siempre Y siempre le he dicho Ernesto Te apoyo Todas las veces Que te lances O sea Que así A la alcaldía O a lo que sea Siempre vas a tener Mi apoyo Porque Ernesto Te escucha Aquí continuamos Con más información Política Más invitados Más candidatos Conociendo Aparte de su campaña Conociendo Cómo es el comportamiento En este proceso político Estoy Con una invitada especial Que traigo Esta noche Surel Hispana Torres Candidata Si se quiere Desconocida Porque no está En el mundo De la política Pero que ha estado Trabajando fuertemente Surel Buenas noches Bienvenida a RTA Noticias Muy buenas noches Para todos Y muchas gracias Por abrirme El espacio en RTA En esta familia Maravillosa Cuando dije La palabra desconocida Usted se rió Fuertemente ¿Por qué? Porque de hecho Estaba mirando En las redes sociales Y en el pilón Dice Se escribió Candidato a desconocida Así es Porque yo siempre he dicho Cuando te preguntan a ti Y Surel Hispana Y esa porque es que es famosa Sí Soy una desconocida Pero que va a ser La conocida perfecta ¿Pero si es posible Ganar elecciones Sin estructuras políticas? Mi vida Lo vamos a intentar Y vamos a demostrar Que la estructura Más grande Se llama Jesucristo Y la otra estructura Para lo que ustedes Consideran Porque cuando tú Me preguntas Estructura ¿A qué le llamas Estructura? Es la que tienen Los políticos tradicionales Que tienen puestos Que tienen alcaldes Que tienen alcaldes Eso no Nosotros la estructura Más maravillosa Que tenemos Es un sinfín De soñadores De gladiadores Políticos De personas Que hoy Se identifican Con esta nueva Forma de hacer política Y la de un pueblo Que es mi estructura Y la que me respalda A una mujer acelerada Como usted Que habla A millón por minuto ¿Qué la frena? ¿Qué me frena? Le temo a Dios Soy temerosa de Dios Es lo único que me frena ¿En qué parte de su corazón Está guardado Nefer? Mi papá Es la persona Que me motiva Día a día A levantar la voz Yo esto lo hago También por él Para que se sienta Orgulloso De donde está Porque fue un hombre Que me dejó Principios, valores Que jamás nadie Tiene que decir Que robó Que mató Que echó mentira Y se nos ha metido Que en política Todo vale Que yo para ganar Tengo que venderle al mal diablo Para ganar No señores Bueno y el diablo ¿No sería Andrés Pastrana En este caso? No para nada Nosotros en estos momentos Yo respondo hoy La gobernadora Va a ser Surel Hispana Esa es la que se va a posesionar Surel Hispana Torres Ese cantadito Guayenato Guajiro ¿Por qué no se perdió en Chile? ¿Por qué se conservó? Oye yo no hablo Ni de Cachán Ni Pucha Ni la hueva Ni no Oye yo creo que Cuando uno es Esa identidad Y uno es auténtico Y uno ama Sus raíces Y uno ama Lo que realmente Le da Esas ganas de trabajar Eso jamás se pierde Bueno Usted se inscribió Creo que la primera Que se inscribió A la gobernación Pero lo hizo De manera silenciosa ¿Por qué así? Es escondidas No No escondidas Lo que pasa es que La doble moral En la política Es una cosa brava O sea Estamos hablando Y que El programa de gobierno Mío va a ser tecnológico El programa de gobierno Mío va a ser Muy agarrado De la mano De la ciencia Y si es tan tecnológico ¿Por qué no das Modelo de tecnología? La registraduría Para tratar De bajar Los niveles De colapso Te da Y te permite Hacerlo De manera virtual Te estoy hablando Que mi campaña Es áustera ¿Cómo te estoy hablando De austeridad Y de dónde saco La plata Para hacer una caravana Para hacer globo Además que las bombas Atentan contra el medio ambiente Entonces Eso hay que cambiarlo Y yo tengo que poner Un ejemplo Y un ejemplo Verás El ejemplo Es Surel Y se escribe Virtualmente ¿Dónde me fui señores? ¿Dónde? En una vereda Palma Real En San Alberto Donde está olvidada Compartiendo y jugando Tejo con nuestros campesinos ¿Y si logró Quemar alguna mecha? ¡Me fuiste de buena! ¡Y que doctora! Eso tiene que tirarlo Y hacer tal Y todo duraron Todo duraron horas Y llegué yo Y ahí está Esa cosita roja ¡Pra! Mecha ¿Pero lo dice A cuántos metros De la mecha? ¡A un metro! A todos A todos ¿Dónde estaba? Bueno A ustedes los políticos Les encanta echar mentiras ¿Qué mentiras está echando Usted en esta campaña? La única mentira Que le puedo echar Es que si algún día Le digo que tengo plata Es decirle que no tengo Que no tengo Porque lo que sí tengo Y lo que te decía Es un programa De gobierno millonario Hecho en un año Con expertos Ciudadanos de a pie Para ciudadanos de a pie Pero la gente Cuando va a votar No le para bolas A esa vaina No Pero es que ahora Es la manera de yo Decirles a ustedes Cuando se llegó La nueva ola Del vallenato No sé si recuerdan Muchos pusieron El grito en el cielo Que eso no era Que imposible Que estábamos dañando El vallenato Que las notas Pues señores A los que me están Escuchando A los que me están Bueno, ¿y es coherente eso que usted me dice con el hecho de que usted fue la coordinadora del viejito aquí en la región? Sí, señor. Yo fui la coordinadora de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández en el Cesar, en la Guajira, y lideré mujeres rodolfistas a nivel nacional. Y ya sé lo que me vas a preguntar. Que el viejito nos mintió. Ese fue el viejito Rodolfo Hernández, él, persona natural. ¿Pero usted mentía también a nombre de él? La persona surel hispana mentía no por él. La persona surel hispana hablaba de la campaña. ¿Usted sería capaz de decepcionar a su papá, que fue un, como usted dijo, un godo de racamandaca? Yo quiero decirte hoy, mirándole a todo el mundo, que yo prefiero retirarme, irme a mi oficina, a mi bufé de abogado, a seguir litigando antes que tener que engañar, mentir, traicionar a la gente. ¿Y el propósito de retirarse, discúlpeme, es decir, usted no participaría entonces en una alianza que están hablando por allí? No, para nada. Yo me voy, así sea con el voto de mi querida madre, que sé que es el más seguro y eso, si no se enferma porque ya le da bastante gripa. Ahora me voy sola y si me tengo que ir, ¿qué? ¿Y si me ahogo? ¿Qué pasa, señores? El 30 de octubre, cuando usted se levante, ¿qué se ve haciendo? Yo, el 30 de octubre. Ay, mi madre, para los que me conocen, ponelos a trabajar enseguida. Es que yo soy una mujer o una mula trabajando. Y ya se los dije a ellos, a todo mi equipo de trabajo, nosotros ganamos el 29 de octubre y el mensaje va a ser de cordura, de prudencia, de serenidad y de ver cómo se comienza a estructurar un nuevo César. ¿Qué es verdad? No pude frenarla, me encanta su mochila. Se nos acabó el tiempo. Quiero decirles, estas mochilas son de las mujeres, de ataque, donde apoyemos nosotros a estas mujeres. La hacen con tanto amor, tenemos tantas cosas buenas acá en el César que no nos damos cuenta. Porque eso necesitamos, que cada cesarense no dependa de un trabajo para que los chantajen por un puesto, que cada cesarense se haga empresario para tener una visión de generar empleo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, yo hablo bastante, pero trabajo el doble. Súrela Hispana, candidata a la gobernación del César por Nueva Fuerza Democrática, aquí en RTA Noticias. Continuamos con más información política. 400 líderes cristianos del departamento se reunieron con el candidato a la gobernación del César, Caled Villalobos Brochel, en la ciudad de Valledupar, para conocer su programa de gobierno que abarca todos los sectores. En este encuentro, el candidato agradeció el respaldo de los líderes religiosos, afirmando que las iglesias cristianas cumplen una función importante en el territorio, por lo que está dispuesto a trabajar de la mano con este sector. Estoy muy agradecido con Dios de haber recibido hoy el respaldo de tantos pastores y pastoras de la ciudad y del departamento del César a nuestro proyecto político. Las personas que predican el evangelio al final del encuentro afirmaron que tienen las expectativas altas con respecto a la campaña de Caled, ya que es un candidato que maneja los mismos valores y principios cristianos que los caracteriza. Bueno, creo que tenemos mucha expectativa de lo que va a ser la candidatura del doctor Caled. Creemos que tiene que haber una persona cristiana dentro del grupo de personas que van a estar optando a ese cargo y creemos que él es la mejor opción para la iglesia cristiana, teniendo en cuenta que manejamos los mismos valores y los mismos principios morales. Caled Villalobos, desde que inició su campaña política, ha presentado a todos los sectores y a la comunidad en general su programa de gobierno, denominado Unidos por el César, donde expone las principales propuestas para contrarrestar las problemáticas que sufre el departamento. El mototaxismo es uno de los oficios que más realizan los trabajadores informales en la ciudad de Valledupar. Con este gremio, tuvo un acercamiento el candidato a la alcaldía, Camilo Quirós, quien se comprometió a trabajar de manera articulada con todas estas personas. Yo no quiero que ustedes sean de verdad aquí, que los sigan considerando como los enemigos públicos de la ciudad. Yo quiero que ustedes, que son los que andan en la calle, sean los vigilantes de la ciudad. Que ustedes sean los que conformen la red de cooperantes. Que ustedes sean los que con su celular puedan denunciar a tiempo cada vez que presencien un acto de delincuencia. El candidato les propuso a los motociclistas que sean ellos los que sean vigilantes de la ciudad, conformando una red de cooperantes para de este modo minimizar los actos de inseguridad en la capital del César. Hermano, mire, a ustedes los han utilizado para politiquería. Nosotros estamos llenos de politiqueros. Aquí no hay nadie que le guste servir. Aquí no hay nadie que quiera ser doliente de esta tierra. Pero de lo que sí soy testigo y de lo que sí soy consciente, y me comprometo porque creo profundamente en eso, hermano, es que hoy la política más ambiciosa de reconversión laboral tiene que darse para el mototaxismo. Camilo Quirós expresó que esta es una de las propuestas más ambiciosas de reconversión laboral y que en su mandato será aliado de los mototaxistas, además que trabajará para que a este gremio no lo vean como un problema social. Ya hemos hablado con nuestras invitadas especiales en el día de hoy y hay una noticia que tiene que ver con los candidatos y candidatas a la gobernación del César. Hay una propuesta que se ha hecho desde Valledupar para hacer una alianza de candidatos con el fin de enfrentar a Elvia Milena San Juan. Aquí les cuento en qué consiste esta alianza. No ha comenzado a consolidarse la propuesta de una alianza de candidatos para enfrentar a Elvia Milena San Juan y ya comenzó a tambalear. La razón es que muchos de los candidatos a la gobernación afirman que no participarán en dicha alianza. Surel Hispana Torres, candidata a la gobernación por el movimiento Nueva Fuerza Democrática, dijo tajantemente a RTA Noticias que no le interesa y va a estar al final así saque el voto de su mamá. No, para nada. Yo me voy, así sea con el voto de mi querida madre, que sé que es el más seguro y eso, si no se enferma porque ya le da bastante gripa. Antonio Sanguilo, candidato del partido Alianza Verde, le aseguró a RTA Noticias que no tiene conocimiento de la propuesta y por lo tanto no puede participar en algo a lo que no lo han invitado. Entretanto, en RTA Noticias, Katia Ospino, aspirante por una coalición de partidos, manifestó que sí está de acuerdo con la consolidación de dicha alianza. Bueno, con todos. Yo creo que este es un propósito de todos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro derrotero no son los cegos. Nosotros tenemos que aprender a deponer los cegos porque el objetivo es uno solo y es recuperar el horizonte de esa gobernación del departamento del Cesar. Arturo Calderón Rivadereira ha propuesto desde el comienzo de su campaña que se haga una juntanza de candidatos para enfrentar a San Juan Dávila. A todos estos candidatos, a una gran juntanza, a una gran unión para constituir un frente sin ideología. Por su parte, José Luis Mayor Cacastilla, candidato del Movimiento Arriba al Cesar, a través de un comunicado, aseguró que su voluntad política y personal le lleva a persistir y perseverar en la idea de la necesaria unión. Claudia Margarita Zuleta, aspirante del Centro Democrático, dijo que no le disgusta la idea de la unión de los candidatos, siempre y cuando se den todas las garantías para participar. Aseguró que ella estaría dispuesta a medirse con los demás en una encuesta. RTA Noticias no pudo localizar a la candidata Luz Eli Villalobos Navarro, quien aspira a la gobernación del Cesar por el partido demócrata colombiano, para conocer su opinión sobre la propuesta. Una fuente de otro movimiento dijo a RTA Noticias que ya Villalobos fue contactada, pero no supo que había contestado. Mientras tanto, Caled Villalobos Brochel, aspirante del partido ASI, dijo que cada campaña tiene su dinámica, que la suya apenas está comenzando y no está interesado, por el momento, en ese tipo de uniones. Nosotros consideramos que representamos hoy esa opción distinta que el departamento necesita. Nosotros estamos convencidos que lo que requiere el departamento no es el continuismo, pero tampoco es el revanchismo. No fue posible contactar a la candidata Alexandra Pineda del Pacto Histórico. Hasta el momento se desconoce su posición al respecto. Varios integrantes de la tertulia, entre ellos el exalcalde de Valledupar, Yori Pérez, está liderando esta iniciativa, que busca tener un solo candidato para enfrentar al aspirante de la Casa de Gobierno. Es tiempo para hacer una primera pausa comercial. De vuelta les vamos a contar otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias y cómo van los colombianos en la Vuelta a España. Ya regresamos con más. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar es a criar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados resistentes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar, S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Media Luna, los tocaimeros, el río Tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros. Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz, el gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Arrancamos con la información deportiva aquí en RTA Noticias. La tiene nuestra sección RTA Sport, Eduardo Iván Retamosopolo. Eduardo, sus detalles. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Aquí estamos listos, preparados para entregarles las informaciones deportivas en RTA Sports. Hablemos de Willardita Pérez, un cesarense que en estos momentos está militando en el Cruz Azul de México. Ha sido bloqueado por parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Ha hablado y está a la expectativa de ser uno de los posibles llamados para la Selección en los encuentros que se vienen de eliminatorias ante la Selección de Venezuela y posteriormente ante Chile. El defensor central cesarense Willardita Pérez, actual jugador de Cruz Azul de México, estaría en el radar del entrenador de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores, el argentino Néstor Lorenzo. El jugador nacido en Bogotá, pero que desde muy niño llegó hasta el municipio del Jaguadivirico, atraviesa un buen momento futbolístico. El domingo 27 de agosto fue gran figura de su equipo en la victoria dos goles por uno ante Monterrey en calidad de visitante. El central habló la tarde desde el lunes para Caracol Radio y expresó su deseo de vestir nuevamente la camisa de la Selección Colombia, como lo hizo en 2020 con la categoría sub-23, que afrontó el torneo preolímpico disputado en Colombia. Evidentemente mi pensamiento está seguir trabajándome bien, hacer las cosas bien en el club, para por lo menos tener la posibilidad de estar ahí cercano ante cualquier situación que se presente. Y precisamente para estos dos compromisos, ya las selecciones rivales de nuestra Selección Colombia dieron a conocer la lista de convocados para estos duelos de la primera y segunda jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Las selecciones de Venezuela y Chile ya tienen la lista de futbolistas que enfrentarán a Colombia para el 7 y el 12 de septiembre, correspondientes a la primera y segunda fecha de la eliminatoria al Mundial de 2026. En primer lugar, Fernando Batista, técnico del conjunto vinotinto, eligió un grupo de 29 jugadores en el que se destacan Tomás Rincón y Salomón Rondón, quienes serán los referentes en el partido que se disputará el próximo jueves desde las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En cuanto al conjunto chileno, Eduardo Berizzo dio a conocer la convocatoria de 45 futbolistas que estarán en los compromisos ante Uruguay y Colombia. Recordemos que el partido entre la Roja y la Tricolor se jugará el martes 12 de septiembre a partir de las 7 y 30 de la noche en el Estadio Monumentales de Santiago. La principal sorpresa en la lista es la ausencia de Claudio Bravo, arquero y capitán de la selección de Chile durante los últimos años. En cambio, si están Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Gary Medel, campeones de América en 2015 y 2016. Juan Arrieta Pérez es el vallenato que milita en el fútbol de segunda división de Guatemala. Suma tres goles en seis jornadas. En la fecha anterior, sumó doblete. Tres goles en seis partidos es la cifra que suma el delantero vallenato Juan Arrieta Pérez en el fútbol de la segunda división de Guatemala. El futbolista de 25 años que milita en el Deportivo Nueva Concepción marcó doblete en la última fecha, donde su equipo igualó dos goles por dos ante Deportivo Iztapa. El equipo de Nueva Concepción va a buscar a Arrieta, Arrieta viene para gol, Arrieta, la pelota para Arrieta, gol. Arrieta, que llegó a Guatemala tras su exitoso paso por El Salvador, donde anotó más de 20 goles en la Liga Nacional de ese país, ahora se quiere afianzar en el balompié del país centroamericano. Deportivo Nueva Concepción marcha noveno en la tabla de posiciones del torneo con cinco puntos, producto de cinco empates y una derrota. El reto principal en el año para el club donde juega el atacante vallenato es volver a la Liga Nacional, donde juegan los equipos de la primera división de Guatemala. En la Vuelta a España, el colombiano Santiago Buitrago, que había ingresado al top 10, hoy salió después de sufrir una caída. El resumen de la cuarta jornada disputada en España. La Vuelta a España 2023 tuvo su cuarta etapa en suelo ibérico. El colombiano Juan Sebastián Molano estuvo muy cerca de quedarse con la victoria. Sin embargo, a pocos metros de cruzar la meta fue sobrepasado por Cadén Groves. Por su parte, su compatriota Santiago Buitrago se fue al piso, faltando 3,8 kilómetros para llegar a la meta y no se paró rápido. Esta situación lo hizo salir del top 10 que con mucho honor había logrado el día anterior. Ahora Diego Camargo es el mejor cafetero de la general. En la casilla 27 a 2 minutos y 20 segundos del líder, Buitrago cayó a la posición 33 a 2 minutos y 57 segundos del líder, mientras que Egan Bernal se dio tiempo y está en la plaza 37 a 3 minutos y 46 segundos de Renco de Benepol. Este miércoles se correrá la quinta etapa de la Vuelta a España 2023. La jornada iniciará en Morela y finalizará en 186,2 kilómetros después de Burriana. Habrá un puerto de montaña de segunda categoría, un sprint especial y se espera que se defina nuevamente en el embalaje. Desde hoy inician los partidos de vuelta, cuartos de finales de la Copa Libertadores, el torneo de fútbol más importante de clubes en el continente. Hoy Internacional recibe a Bolívar de la Paz de Bolivia. Este compromiso lo gana Internacional un gol por cero y hoy oficia, repetimos, como local. Mañana a partir de las 7 y 30 de la noche, nuestro representante, el Deportivo Pereira, que va perdiendo la serie 4 por cero, jugará ante el Palmeiras en condición de visitante Racing de Avellaneda. En su estadio recibe al cuadro del Boca Juniors. Esta serie está abierta, 0 por 0, termina el compromiso de ida. Y Olimpia de Paraguay recibe en su estadio al conjunto del Fluminense de Brasil. La serie la va ganando el conjunto brasilero, 2 goles por cero. Así están las cosas en la Copa Libertadores. Partidos de vuelta de los cuartos de finales de este certamen de fútbol. Con esto terminamos los deportes. Subaldo, sigue usted con más noticias aquí en RTA. Un juzgado del municipio de Valle de Upar ha condenado a la clínica integral Laura Daniela, cuyo nombre ahora es Organización Humana Integral, a pagar una millonaria multa a raíz de la muerte de varios neonatos en ese centro asistencial. La condena también cobija a la gobernación del Cesar. En primera instancia, el juzgado séptimo administrativo de Valle de Upar condenó a la clínica integral de emergencias Laura Daniela y al departamento del Cesar por los hechos registrados entre el segundo semestre del año 2016 y los primeros meses del 2017 relacionados con la muerte de 16 bebés prematuros. El fallo obedece al caso del pequeño Dominic Flores Castrillo, quien es uno de los 16 neonatos que fallecieron en la clínica tras el suministro del medicamento Surbanta, el cual se encontraba falsificado. Las entidades deberán pagar 100 salarios mínimos mensuales vigentes a cada padre, 50 salarios mínimos a los tres abuelos sobrevivientes y 50 salarios mínimos a cada uno de los tres hermanos, cifra que equivale a más de 575 millones de pesos. Asimismo, dentro de los seis meses siguientes, las dos entidades deberán realizar una ceremonia pública, con la participación de los dos afectados, con el fin que ofrezcan unas disculpas públicas por los lamentables hechos. Luis Eduardo Avendaño, abogado defensor de las familias, indicó que es un gran logro y resultados que lo llenan de satisfacción. Asimismo, señaló que los procesos con las demás personas afectadas marcha por buen camino, esperando resultados beneficiosos para quienes perdieron a sus pequeños niños. Y para ampliar detalles de esta noticia, en este momento está en nuestro estudio el abogado Luis Eduardo Avendaño, para contarnos más detalles de esta decisión del juzgado de la capital de Cesar. Abogado, buenas noches. Bienvenido a RTA Noticias. Hola, abogado, buenas noches. Muchas gracias por la invitación en este programa. Bueno, el juzgado séptimo administrativo de Valledupar ha condenado o ha declarado administrativamente responsable a la clínica Laura Daniela y a la Secretaría de Salud Departamental, en cabeza de la gobernación departamental, por la negligencia que conllevó a la muerte de 16 neonatos, en este caso a uno de ellos, por la aplicación de un medicamento que era totalmente adulterado en las instalaciones de esta clínica, que estos hechos ocurrieron en el año 2017 en la ciudad de Valledupar. Abogado, ¿y cómo recibe la familia esta condena? ¿Y qué expectativas hay entre los otros familiares de los niños que fallecieron allí en la clínica? Bueno, decirte que estoy no feliz porque estamos hablando de que se perdió la vida de un menor que, a la luz de todo lo demostrado en el acervo probatorio, hoy estaría con vida. Pero sí complacido con la justicia porque se ha dado fruto este esfuerzo de luchar, de tratar de conseguir justicia y que estos jueces, hoy de la República, en este caso del séptimo administrativo de Valledupar, haciendo un raciocinio de los fundamentos jurídicos que se presentaron, un debate probatorio, ha logrado establecer con claridad medidiana de que la clínica y el departamento del César obraron de manera negligente y que otorga hoy una reparación integral a las madres. Ordena una reparación tanto económica como un resarcimiento social. Ordena que se haga una ceremonia pública donde se ofrezcan excusas y se le ofrezca disculpas a la madre, se le pida perdón a la sociedad. También esta sentencia dice que la clínica Laura Daniela debe, en compañía de la Secretaría de Salud Departamental y de la Gobernación, buscar un plan de mejoramiento y hacerlo público para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Asimismo, socializar tanto con el personal de la clínica La Uniana como de la Gobernación del departamento del César, socializar con los funcionarios esta sentencia para que también se puedan evitar que hechos como este a futuro se vuelvan a ocurrir. Entonces, una sentencia que a toda luz es muy, muy beneficiosa tanto para la madre como para la sociedad del departamento del César, toda vez que lo que busca es que se mejoren las condiciones de la prestación del servicio de estas entidades. ¿Se puede conocer la cifra de la suma con la que indemnizarán a esta familia beneficiaria de esta condena? Bueno, quiero hacer claridad a algo. Aquí solo se está indemnizando a un solo núcleo familiar. Son 16 núcleos familiares o 16 familias que perdieron a sus hijos en esta clínica. Solo se estaría indemnizando el día de hoy a uno de esos núcleos. Esos son unos salarios mínimos que se tasan y por reserva con la familia me abstengo de dar estos valores, pero es una cifra que yo digo que ningún valor que se le asigne como reparación a una familia logra reparar el dolor y el perjuicio que se le causan a estos familiares. ¿Y usted ha tenido la posibilidad de dialogar con los padres de este niño? Sí, el día de hoy estuve conversando con la mamá y el papá del bebé. Tristes, ellos, todas las mamitas, todas las 16 madres que resultaron afectadas con esta clínica siempre han mantenido una inestabilidad emocional y en el caso de Tatiana es una muchacha que siempre que se acuerda de su hijo y de este caso es una que le afecta mucho. ¿Y qué viene para los siguientes casos que aún no se han resuelto, abogado? Yo digo que esta sentencia deja la puerta abierta para futuras condenas porque está claro que hubo una negligencia por parte de la clínica y por parte de la Secretaría de Salud. Por parte de la clínica porque no tenían el deber cuidado en el almacenamiento, custodia y en la aplicación del medicamento y en parte de la Secretaría de Salud departamental porque ella nunca ejerció la vigilancia a esta clínica de cómo se llevaban los procedimientos. Es claro y en esa oportunidad hace siete años yo lo manifesté el compadrazgo y el grado de amistad que sostenía los propietarios de esta clínica con la administración departamental y que esto lograba a de que no se le practicaran los controles y la vigilancia a esta entidad. Muchas gracias Luis A. Bendaño, Luis Eduardo Bendaño, invitado especial a esta hora aquí en Grata Noticias. Que tenga muy buenas noches. A Osvaldo, hoy quiero hacer pública las gracias que le doy a todos los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, porque este es un logro de justicia, de una justicia social y de reparación a las madres que se ha logrado también por intermedio de los medios noticiosos del Cesar porque fueron ustedes los que ayudaron a que este proceso no fuera enterrado, no fuera escondido y que saliera la verdad a la luz pública. La empresa urbana que presta el servicio de mensajería en esta capital entregando domicilios a través de motociclistas tuvo que cerrar su empresa en el día de ayer para atender una situación que se presentó con uno de sus motociclistas. Los detalles los tiene Lili Padilla en vivo enseguida que yo vuelva de comerciales en esta emisión de RTA Noticias. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Entendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en mi futuro y en un campo todos los días son días verdes. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, délines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. ¡Suscríbete! 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 Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la superpromoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Rebida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Y vívelo en grande. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció un hombre que fue atacado a balas en el municipio de La Paz. César Augusto Pacheco Caicedo, de 43 años de edad, fue el hombre que murió luego de recibir varios impactos por arma de fuego en el municipio de La Paz, en el departamento del César. El ataque a bala ocurrió en horas de la noche del lunes 28 de agosto, cuando el oxizo se encontraba en la plaza principal del municipio. Las autoridades señalaron que Pacheco Caicedo, fue abordado por dos sujetos armados, quienes sin mediar palabras atentaron contra su humanidad. El hombre recibió un impacto a la altura de la cabeza región frontal, una herida en la pierna izquierda, otra en la mano derecha y en la región infraricular. Pese a que fue trasladado hasta la clínica Santa Isabel de Valledupar, los galenos minutos más tarde confirmaron su deceso por la gravedad de las heridas. Solo daños materiales de un accidente de tránsito registrado en el municipio de Agustín, Codazzi. Un fuerte accidente de tránsito se registró entre un vehículo particular y un camión que transportaba lácteos de placas TMZ a 945 en horas de la mañana del martes 29 de agosto. El incidente ocurrió en la vía que conduce del municipio de San Diego, en el departamento del César, hacia Codazzi. De acuerdo a la información de testigos, el accidente se presentó al parecer por invasión del carril por parte del conductor del automóvil color rojo. En las imágenes se observa que ambos vehículos quedaron a un lado de la vía debido al fuerte choque. Sin embargo, las autoridades reportaron que no hubo personas heridas. Es de anotar que en la vía los accidentes son constantes, por lo que las autoridades hacen un llamado a los conductores a tener precaución y a acatar las normas de tránsito. Comienza la información del entretenimiento aquí en RTN Noticias. Información de nuestra farándula local, nacional e internacional. Luister La Voz ha invitado a Silvestre Dangón a un tema, un tema que comienza a promocionarse y que estará sonando en diferentes emisoras y las plataformas digitales. El cantante de champeta, Luister La Voz, dio a conocer por medio de sus redes sociales que cumplió uno de sus sueños al ir a Estados Unidos a grabar una de las colaboraciones más importantes de su carrera, donde incluyó artistas de otros géneros. Esta vez el artista cedió la tarea de hacer colaboración con Silvestre Dangón y Ryan Castro, quienes son uno de los artistas más importantes de la industria musical. El video de Espacio fue grabado el pasado mes de febrero y el nuevo remix será lanzado el 31 de agosto. Los intérpretes se han notado muy contentos con este nuevo trabajo musical debido a que Silvestre ha estado interactuando en las publicaciones de Luister con cada uno de los fanáticos, recibiendo el apoyo de todos sus seguidores. El influencer alemán Dominic Wall ha eliminado los videos que tenían relación con la camiseta de la Selección Colombia y ha subido unos nuevos videos alusivos a la Selección Colombia, pero no con la camiseta oficial. El reconocido influencer Dominic Wall lanzó su nueva camiseta colombiana después de recibir advertencias de la Federación Colombiana de Fútbol el pasado 14 de agosto, donde le prohibían usar en sus videos la prenda que representa al país. Tras la advertencia, Wall decidió eliminar todos los videos promocionales donde salía con el suéter de la Selección y dárselo a conocer a cada uno de sus seguidores. Este lobo acá registrado en la superintendencia desde hace dos años, así que nadie viene a reclamarme derechos de autónomo. La Federación Colombiana de Fútbol también dio a conocer el porqué de su decisión respecto a la advertencia al alemán. A nuestro juicio se está haciendo un uso legítimo de los signos distintivos de la Federación Colombiana de Fútbol en los términos de la decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la Federación Colombiana de Fútbol, indicó Andrés Namaño, secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol en Amisiva. El influencer, por medio de un video, dio a conocer sus diseños de camisetas y lanzó indirectas a la Federación. Ya no lloro, ahora facturo. Yo nunca reclamaré derechos de autor, porque si ustedes la compran con su propio dinero, deberían usarla como ustedes quieran. Debe ser lógico, ¿no? Sostuvo el alemán. Pues si ustedes la compran con su propio dinero, deberían usarla cuando ustedes quieran. Debe ser lógico, ¿no? Yo seguiré hablando bien de Colombia y como dijo nuestra querida Shakira, ya no lloro, ahora facturo. Los internautas no se han quedado atrás haciendo sus respectivos comentarios. Felicitando al famoso influencer y esperando con ansias para lucir la nueva presentación de Colombia. Serafín Medina es un hombre del barrio Primero de Mayo. Hoy lo visitamos para conocer su historia que nos cuenta a continuación, aquí en RTA Noticias. Por ser hijo de mi mamá, Elina Acosta, la mejor mamá del mundo, yo heredé la hipertensión. Y por hipertenso, entré con la presión en 180, lo normal es 120-80. Y yo entré a la nevera con la presión en 180 y me dio un derrame cerebral. Estuve a punto de morir, pero Dios es tan bondadoso que me ha dejado con vida para tenerlos ustedes aquí. Yo tuve la dicha de haber tenido dos hermosos hijos. Giraluz, que es pedagoga también. Y Breiner, José Medina, que es futbolista. Breiner, cuando tenía 10 años, me sorprendió viniendo con un formato. Y me dijo, papi, me tienes que autorizar para que juegue de área y medio. Y yo dije, ¿quién es? Si el papá tuyo soy yo. Y me dice, no, el técnico de la Unión Colombia. Ya yo había jugado de la Unión Colombia. Claro, cuando Aris Medi caminaba, igual que yo. Así iba yo al estadio a ver a practicar la selección prejuvenil del César. Y me hicieron la propuesta. Serafín, tú quieres ser secretario ejecutivo de la Liga de Fútbol. Y yo, ¿qué hay que hacer? Si yo soy un hombre de fútbol, ¿no? Que te, te, como se dice, te postulamos y todos votamos por ti, porque todos quieren. Entonces yo era el que mandaba a todos los municipios a hacer lo que había que hacer para el fútbol. Yo, una vez quedamos sin recursos y tenía yo como secretario ejecutivo de la Liga de Fútbol, presentar la selección César prejuvenil en Rihuacha. Porque tú sabes que la costa juega el torneo aquí, ¿no? Y luego se va a Bogotá a la final. Entonces le tocaba César con Guajira. Y no había ni un peso. Cuando faltaban tres días para viajar, y empecé una huelga de hambre. Y me metí a la Liga. Y me eché candado. Y todo el que llegaba, oye, ¿tú qué hacías, entro, salte, para meterme yo? No, no, que venga el gobernador, que venga el gobernador, el gobernador está en el sepelio de la mamá de... Ya yo llevaba 36 horas sin tomar alimentos. Entonces, y pasaban y pasaban las horas. Y a mi esposa le vinieron a decir, ¿saben de la Serafín? Allá encerrado en la Liga de Fútbol. Breiner estaba con la número 10 de la selección en Barranquilla. En el torneo zonal. Entonces, a mí el que me iba a entrevistar, yo le decía, que esto no lo sepa Breiner. Porque se desconcentra. Quien no lo sepa, fue el primero que lo supo. Como les contaba en el avance, la empresa urbana que se encarga de prestar servicio a domicilios con motociclistas en esta capital, los que se conocen como domiciliarios, cerró ayer sus puertas a raíz de una situación que se registró en contra de uno de sus colaboradores. Vamos al lugar. Allí está Lili Padilla de Retar Noticias para que nos cuente más detalles de lo que pasó. Lili, buenas noches. Osvaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo cordial a todos los televidentes de RTA Noticias desde las instalaciones de la empresa urbana, ubicada en la carrera 15, número 13A04 del barrio Alfonso López de Valledupar, porque precisamente este sector ha venido siendo azotado por la inseguridad. Me encuentro con el propietario de la empresa, Cristian Álvarez, que nos va a comentar más sobre este panorama. Bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches, Lili, buenas noches, señor Osvaldo y a todos los televidentes. Bueno, muy preocupados con el flagelo que tenemos de la inseguridad. Valledupar está siendo azotada por los delincuentes. Nuestro gremio de los domicilios ha sido muy azotado. Tenemos varios casos en los últimos meses que han sido víctimas nuestros muchachos. Gracias a Dios, ninguno ha perdido la vida en estos casos, pero el más grave que tuvimos, un muchacho recibió una apuñalada en la espalda. Estamos muy preocupados. Le hacemos un llamado a las autoridades para que, por favor, nos ayuden a controlar estas medidas de inseguridad tan altas que tenemos. Y es importante porque necesitamos salvaguardar la vida de todos los habitantes de Valledupar. Y, pues, en nuestro caso, nos vemos bastante expuestos debido a que tenemos que salir a trabajar en moto a altas horas de la noche. Y es el momento idóneo donde los delincuentes se aprovechan y atentan contra nosotros. Entonces, de todas formas, le pedimos a las autoridades que, por favor, nos brinden ese apoyo y ese favor para colaborarnos, ayudar a mejorar la seguridad en la ciudad de Valledupar. Cristian, precisamente uno de estos hechos de inseguridad ocurrió el día de ayer. Cuéntenos un poco más a detalle qué fue lo que ocurrió. Sí, tuvimos una solicitud de servicio en el barrio Don Alberto. Saliendo del barrio Don Alberto, el muchacho, pues, tiene que salir por la vía nueva, que es la despavimentada que sale cerca de Ciudad de la Confasesar. Ahí lo abordaron dos sujetos, los encañonaron con un arma de fuego, pues, tuvo que detenerse y entregar todas sus pertenencias, dinero, celular. Gracias a Dios no pasó a mayores porque, pues, siempre tratan de salvaguardar la vida a los muchachos y no ponerse a esto porque es más toca entregar las cosas. ¿Alrededor de cuántos atracos han sido víctimas o trabajadores en lo ocurrido del año 2023? Lamentablemente, este año reportamos un número de más de 10 atracos, lamentablemente. Es una cifra bastante preocupante y que es un tema que tenemos que revisar. Además, también por este panorama, por este flagelo de inseguridad, ¿se vieron obligados a reducir la jornada para prestar este servicio? Lamentablemente, le pasaremos un comunicado a nuestros usuarios debido a que, pues, son los muchachos los que están expuestos toda la noche, 10, 11, 12 de la noche y es una hora bastante delicada. Entonces, nos veremos en la obligación de reducir hasta que esta situación mejore un poco más y que las autoridades puedan controlar todo el tema de atracos y asaltos en Valle de Uparo. Que las autoridades puedan controlar el tema de la inseguridad es lo que pide este sector. Quienes se encuentran viviendo este flagelo de la inseguridad que ha venido registrándose en la capital cesarense en lo ocurrido del año 2023, incrementándose en diferentes sectores, exponiendo la vida e integridad de los vallenatos. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de Martín Saucedo. Lili, gracias por su información. Eso es lo que se ha presentado con esta empresa de servicio de transporte de domicilios en esta capital. Con esa información terminamos nuestra emisión de hoy. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Búsquenos como arroba RTA Noticias. También en www.rtanoticias.com. Actualizado permanentemente. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias por ver el video.